Contanos en primer lugar cómo cerró para la campaña anterior el tema de enfermedades de fin de ciclo en soja en lo que fue zona núcleo. Buenas tardes. Fue un año complicado al ser un año niño. Las enfermedades de fin de ciclo sabemos, todos saben que son ocasionadas por un complejo de hongos y siempre los hongos requieren humedad. Así que hubo un incremento importante a partir de febrero y sobre todo del mes de marzo. Tanto en mancha marrón de la soja como en cercós por Aquicuchi, en el tizón de la hoja y mancha púrpura de la semilla. Sobre todo en la zona del litoral, digamos todo lo que fue Santa Fe, centro y todo lo que fue Entre Ríos. En las hojas de segundo también se detectó roya de la soja a partir del mes de marzo. Aunque las altas temperaturas muchas veces frenaron esa enfermedad. Sí, todas las enfermedades que están relacionadas al rastrojo dieron un dolor de cabeza importante. Hacia el final, en abril, sabemos que el exceso de lluvia siempre es perjudicial y ahí hubo varios problemas de cosecha relacionados a hongos de suelo y todo lo que es la soja se quede más en el campo es conveniente para los hongos. Así que hubo mucho por hacer, hubo aplicaciones de fungicida bien hechas, otras por ahí un poquito tarde, que es lo que más hay que trabajar con el técnico de la región. ¿Y cómo estuvo en esa zona la adopción de fungicida por parte de los productores? O sea, la intención de uso de fungicida. Mira, la zona en la que yo desarrollo mi trabajo, la zona litoral, es una zona donde hace muchos años el técnico y el productor tienen bastante adoptado el uso de fungicida. Así es una de las zonas con mayor cantidad de proporción de hectáreas aplicadas con fungicida. En la mayoría de los casos se hizo una sola aplicación alrededor de R3 o de R2 según como estaban los lotes. Esas aplicaciones luego fueron preventivas en roya de la soja y hubo algunos lotes que se aplicaron dos veces, sobre todo aquellos que van para semilla. Se hizo una segunda aplicación sobre todo para el control de las enfermedades como tizón del tallo y de la vaina y antragnosis hacia el final del ciclo. Nosotros siempre recomendamos las dosis de marbete. Siempre decimos al productor que se cuide mucho de todo lo que es subdosificar, porque ahí podemos estar jugando un mal partido, digamos, a favor de los patógenos. Podemos estar provocando que quede una población que sea más tolerante a los fungicidas. Eso es lo que más hay que cuidar. Y ahora, bueno, está empezando una campaña nueva, también marcada por una niña, que va a ser un poco más suave quizá que la anterior, pero es inestable el clima al fin y al cabo. ¿Qué pronósticos manejan ustedes y cuáles serían las tres o cuatro recomendaciones a tener en cuenta? Bueno, yo vengo de Santa Fe, he venido con lluvia todo el viaje y hemos tenido un octubre muy, muy lluvioso. Las siembras van a estar demoradas y una de las recomendaciones es el cuidado de la semilla, de la calidad de la semilla y de los patógenos, porque todos aquellos lotes que han tenido agua o que tienen agua ahora pueden ser lotes propicios sobre todo para el ataque de pitium y fitóstora. Entonces, cuidar mucho en el tema de terápicos de semilla. Y por otro lado, creo que una buena inversión es el monitoreo, porque eso es un trabajo agregado a los lotes que nos permite decidir el momento óptimo de la aplicación de fungicida. Luego vendrá el fungicida. Claro, el tema de agregar a la tecnología de insumos, tecnología de procesos. Sí, ligar todo lo que es tecnología de insumos con lo que son nuestras decisiones como técnicos. No darle la espalda, digamos, a las nuevas moléculas que pueden venir con malas decisiones técnicas.